Muy buenas, hoy traemos este arroz con leche que mirad que pinta que tiene, está buenísimo y es súper fácil Quedaos a ver la receta que empezamos Lo primero que vamos a hacer es poner en una cacerola un litro de leche La vamos a poner entera porque da bastante más cremosidad que las demás, pero podéis poner la que queráis Vamos a ello Para nosotros la proporción ideal es por cada litro de leche unos 100 gramos de arroz Así que si queréis hacer 200 gramos de arroz en seco tendréis que haber echado en este paso 2 litros de leche Cuando lleve un minutito o así la leche en la cacerola vamos a ponerle una ralladura de limón Una rama de canela y un par de ralladuras de naranja Y por último 70 gramos de azúcar blanco, lo echamos para adentro Y ya una vez que hemos puesto el azúcar lo vamos a remover todo muy bien para que no se queme Y lo ponemos a fuego alto hasta que empiece a hervir Una vez que empiece a hervir, como veis, que ya empieza a burbujear, lo bajamos a fuego lento Y vamos a echar directamente el arroz Lo dicho, vamos a echar un litro de leche por el 100 gramos de arroz para adentro Y lo vamos a dejar así, a fuego bajo medio durante más o menos una media hora Lo vamos vigilando, si vemos que hace falta un poquito más, un poquito más Si vemos que menos, un poquito menos Y vamos removiendo mientras Hay mucha gente que lava el arroz antes de echarlo para quitarle el almidón Nosotros personalmente no se lo quitamos porque creemos que le da mucha textura después Lo deja mucho más meloso Pues mirad, ya lleva esto aquí unos 40 minutos Y mirad que pinta, que maravilla, ha reducido un montón la leche Así que ya directamente lo quitamos del fuego y lo ponemos para una tabla para que deje de cocer Y una vez que ya le hemos quitado el fuego y le hemos dejado un poquito a temperarse Sin que se llegan frías del todo Le vamos a poner un poquito de mantequilla Para que termine de espesar Esto simplemente con el calor residual se va a terminar de deshacer Y va a quedar una maravilla, de verdad Ya veréis Y ahora que ya se ha derretido toda la mantequilla Ya directamente lo pasamos a emplatar Hay mucha gente que ahora, si no le gustan las ralladuras de limón, de naranja o la rama de canela Las quita Nosotros solo dejamos porque nos gusta muchísimo Pues mirad chicos, ya lo hemos dejado enfriar un ratito Y lo hemos decorado con un poquito de canela Con las pieles del limón, de la naranja Una gran ramita de canela Y esto está increíble Si os ha gustado, os dejamos los ingredientes como siempre en la cajita de descripción Darnos un like, suscribiros y nos vemos en siguientes vídeos ¡Gracias!